Miren, miren este viejo lindo, estampazo, octubre del 97, plenamente vigente como reproductor, con sus exámenes al día, gran parte de nuestros caballos actuales provienen de él, este caballo directo, cachazo, taco y nutria, no tengo que agregar en eso, por el lado de la madre, su abuelo exportado a Brasil, gran precio en su época, la otra abuela no me toque, etc. Se va porque estamos renovando sangre, ya estamos con bastantes hijos e hijas de él, así que ahora hay que renovar y esa es la razón, darle la oportunidad a otro criador para que se den los gustos que nos hemos dado nosotros, de alguna de sus hijos, están ya en las medias lunas y con muy buenas actuaciones. Igual que aquellos guerreros que caballo y caballero ganaron la libertad.